Cliford Chance es una firma muy comprometida con la responsabilidad social corporativa, ya sea de tipo social, laboral o medioambiental, y prueba de ello son la multitud de proyectos e iniciativas solidarias en los que participa. Dentro del área de responsabilidad social corporativa destacan tres líneas de trabajo esenciales para garantizar el acceso a la justicia, a la educación y al microcrédito. Una vez terminé mi formación académica y empecé a hacer procesos de selección, un aspecto que me llamó muchísimo la atención de Cliford Chance fue precisamente el tiempo que dedicaron en explicarme la estrategia de responsabilidad social corporativa de la firma. Y ahora, desde dentro, puedo decir que los profesionales de Cliford Chance recibimos una excelente formación desde el punto de vista técnico, tenemos la oportunidad de participar en operaciones internacionales de primer nivel y aprender de los mejores, pero al mismo tiempo la firma destaca por su componente humano y social. Todos los abogados de Cliford Chance, desde socios hasta trainees, colaboramos con iniciativas solidarias y la cultura de la generosidad de ayudar a los demás es una parte esencial del ADN de Cliford Chance y los abogados tenemos muy en cuenta esta función social del derecho. Estar en proyectos pro bono nos permite conocer otras áreas del derecho con las que quizá no estamos tan familiarizados, trabajar con equipos multidisciplinares y multijurisdiccionales, es decir, con compañeros de otras áreas y también de otras oficinas y lo que es muy importante, aprender del cliente y también aprender a trabajar con un perfil de cliente con el que quizá no estamos tan acostumbrados. Por ejemplo, ahora mismo estamos colaborando con una ONG, con sede en Londres, que quiere tener presencia en España y precisamente también el hecho de estar en un despacho internacional nos permite trabajar con asuntos pro bono con un componente internacional. En mi opinión el asesoramiento jurídico gratuito es realmente importante porque también nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos, no solo como profesionales sino también como personas.